Construcción de una impérbola, para eso necesitamos los siguientes materiales. Comenzamos a través de una línea horizontal de 22 centímetros. Vamos a dividir esta línea horizontal en la mitad, trazando 5 centímetros a cada lado en total de 10 centímetros en una línea vertical. En esta línea vertical hacemos centro y trazamos una distancia de 3 centímetros. Con la ayuda del compás, estos 3 centímetros hacemos centro en el lado O y vamos a trazar un radio de 3 centímetros. Ahora identificamos nuestro lado A, nuestro lado B, nuestro lado C y D. En el lado C y en el lado D vamos a medir 1 centímetro de distancia, identificando el foco 1 y el foco número 2. Del foco número 2 vamos a medir 2 centímetros de distancia para identificar el lado 1, 2 y 3. A partir del lado 1 abrimos el compás hasta el lado D y hacemos centro en el foco 2. Trazamos una semicircunferencia, por detrás va a atravesar lo que es el número 1. Y esa misma distancia hacemos centro en el foco número 1 y trazamos otra semicircunferencia en el lado derecho e izquierdo. Así nos va a quedar. Lo mismo, el mismo procedimiento con el lado 2, hacemos centro en D, foco en el número 2. Trazamos nuestra semicircunferencia. Este procedimiento lo realizamos tanto en el foco 2 como en el foco 1 con la misma distancia. Ese mismo procedimiento repetimos en el lado 3 con centro en foco 2. Trazamos semicircunferencia y nos trasladamos la misma distancia al foco 1 y otra semicircunferencia. Ahora, desde el lado 1 hasta el lado C abrimos compás y hacemos centro en el foco 1 y vamos a realizar un pequeño corte en la primera circunferencia arriba y otro corte en la parte de abajo. Misma abertura mantenemos, hacemos centro en el foco 2 y vamos a trazar otro corte arriba y abajo en la semicircunferencia del lado derecho. Así tenemos nuestros cortes. El mismo procedimiento repetimos con el lado 2, distancia en el lado C, hacemos centro en el foco 1, trasladamos los cortes arriba y abajo, la misma distancia mantenemos, hacemos centro en el foco 2 y procedemos a realizar el corte en la parte de arriba y abajo de nuestra segunda circunferencia en el lado derecho. El mismo procedimiento con el lado 3, distancia en C, foco 1, cortamos arriba y abajo y el mismo procedimiento en el siguiente lado. Una vez realizados los cortes procedemos a marcar puntos de referencia para el trazado de la hipérbola. Ahora con mano alzada comenzamos a unir estos puntos pasando por el lado C y a unir los demás puntos de abajo. El mismo procedimiento realizamos en el lado izquierdo uniendo nuestros puntos, pasamos por el lado D en curva, bajamos también hasta unir los demás puntos. Una vez terminado aplicamos lapicero negro o micropen a las líneas trazadas a mano alzada y así tenemos la construcción de nuestra hipérbola.